Muy buen día para todos. Fuerza y coraje. Y si puede, si es que puede, si su situación se lo permite, espere y salga un poquitito más tarde. Salga, pero un poquitito más tarde. Si puede, porque muchas veces, por ejemplo, el caso nuestro aquí, todos hemos tenido que venir y como diluviaba a la mañana tempranito, cuando comenzaba el día, era realmente un diluvio. Sobre la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, un diluvio. Son ya muy complicadas en el sur del Gran Buenos Aires, el río Luján también, muchísima agua. Agua que ha caído alrededor de la medianoche en forma continua, con muchísima, pero muchísima cantidad de agua y por un tiempo prolongado. Y esta madrugada otra vez, mucha, mucha es el agua que cayó, ya estamos cerca de lo que correspondería a todo el mes, en nada más que en 24 horas. Además, en el momento de la lluvia en sí, llueve en forma de diluvio, insisto con esta palabra. Está complicadísima la mañana y podemos ver el pronóstico del tiempo, pero antes veamos el estado del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la presión atmosférica es baja. El viento no es muy intenso, pero de todos modos está. Llueve, llueve afuera y llueve adentro y llueve en el estudio y se me junta agua aquí nomás. Suerte que estoy en una pasarelita, porque llueve y llueve incluso aquí, queridos amigos. Y esta lluvia, ya les voy a contar, alrededor, después del mediodía, va a ir aflojando. Mientras tanto, en la ciudad, la temperatura sigue siendo alta, casi 20 grados. 19,4, la presión atmosférica, usted puede verlo, está bajita. El viento del sudeste, aquí nomás, cerquita en Aeroparque, está soplando más fuerte y vamos al Gran Buenos Aires. La situación es la misma, tormentas, diluvios, San Fernando. 16,6, realmente la temperatura es lo que menos vale en este momento, ¿no? El clima es templado, pero la lluvia muy fuerte por momentos. 21,2 en San Miguel. Nos vamos a E6, al panorama es igual, agua. 17, La Plata, agua. Nos vamos a Aeroparque, agua por momentos, fuerte, muy fuerte. Además, justamente en la zona de Aeroparque, el viento está por ahí, ¿eh? 30 kilómetros horarios. Y el pronóstico para hoy, tormentas de a ratos, tormentas de a ratos, ¿eh? Con truenos, relámpagos y todo, ráfagas de viento, de a ratos. Después del mediodía y después de estas tormentas bien intensas, de a ratos, con mucha, pero mucha agua. Veíamos recién hasta la cámara, ¿eh? La lente de la cámara. Toda, toda mojadita. Nos vamos entonces al pronóstico del tiempo y aquí lo tenemos, ¿eh? Después del mediodía vamos a tener un cambio en la situación meteorológica. Después del mediodía. De todos modos, esta lluvia tan fuerte, va a ser tan, tan fuerte, de a ratos, ¿eh? Va a dar algunas pausas, pausas. El tema es el agua acumulada. Insisto, casi lo que debió llover en todo el mes. Ahí usted lo puede ver. Atención, atención, seguro que Hugo Calamara, Calamara nos va a dar buenos consejos hoy. Nos vamos al extendido. Ya sabemos que hacia la noche el tiempo mejora hoy y el extendido nos dice que el jueves, ¡sí! ¡Solazo! Con 15 y 25. El viernes aumenta un poquito la nubosidad y el sábado bastante nubladón. Vamos a tener que estar atentos para el sábado porque ya el viernes vamos a tener viento del sudeste otra vez. Y a la que tenemos y que también llegó a pesar de las inclemencias meteorológicas es Cari. Buen día, Carina. Buen día. Hola, Nadia. Muy buen día. Bienvenidos a todos los felices madrugadores a este miércoles 29 de octubre. Estamos a mitad de semana y pasadísimos por paraguas por Capital Federal y sus alrededores. Nadia viste cómo llueve y con qué intensidad. Hoy sí o sí salí con paraguas, piloto, botas. Si no tenés puesto hoy, nada de eso es porque no dormiste en tu casa. Dale, levantate y salí con tiempo por lo menos cinco minutitos antes. Hay varias calles anegadas. Ay, no te olvides de desayunar. Hoy más que nunca tenés que estar bien despierto. Hugo Palamara, a esta hora contanos el tránsito en los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte y el premetro. Muy buen día. Muy buenos días, Carina y Nadia. Así es una jornada para transitar con extrema precaución. Lueve copiosamente, lo decía Nadia, en algunos lugares, charcos como en la zona de la avenida Alcorta, frente al canal. Estamos viendo como hay agua acumulada. Por lo que sugerimos, esta imagen que nos brinda nuestro compañero nos permite observar al detalle o el detalle de lo que está ocurriendo. Transiten con mucho cuidado. Tengan en cuenta el aquaplaning. Además, luego de pasar un charco con estas características, el auto va a frenar mal. Mojan las cintas, incluso la pastilla y hace que el auto tarde un tiempo en poder frenar con exactitud o como lo venía haciendo habitualmente. Tengan en cuenta también el hidroplaneo, el aquaplaning. Luego vamos a estar explicando con más atención algunas recomendaciones que nos pedía Nadia. Recuerden que hay varias calles con estas características. Las autopistas prácticamente no se ve nada. Por un lado porque la lluvia por momentos es muy intensa y además por el spray que van eliminando los vehículos y despidiendo los vehículos que nos preceden. Y esto hace que haya que transitar a menor velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, mantengan el parabrisa limpio con aire frío, accionando el aire acondicionado. Es la única manera de poder desempañarlo. Y por supuesto, aumenten la distancia entre vehículos. En este momento no tenemos que comentar ningún incidente vial de consideración. Si el tránsito que se incrementa tanto desde el norte, desde el sur, hay algunas rutas también con sectores canegados. La provincia de Buenos Aires es la más castigada. Y en cuanto a los servicios, bueno, también surten las consecuencias de esta temporal. Fundamentalmente vamos a comenzar hablando de los trenes. Porque el ferrocarril Mitre, los ramales Suárez y Tigre están operando con demora por anegamiento en las vías. El tren Urquiza también lo hace ahora limitado entre La Croce y Campo de Mayo por la misma situación. El premetro también está limitado entre el intendente Javier y Sabio por anegamiento a la altura del centro cívico. Y en cuanto a los subces, la línea C y D operan con demoras y en este caso tiene que ver por falta de personal que aparentemente no pudo llegar o está retrasado por el temporal. Como ustedes ven entonces, las consecuencias de la lluvia se hacen sentir en diferentes aspectos. Volvemos en minutos. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Te esperamos y mientras tanto les cuento que recién después del mediodía, este fenómeno tan intenso va a ir disminuyendo. De a ratos va a seguir lloviendo en forma copiosa. Y ahora escuchamos a Cari que tiene mucho, pero mucho para contarnos. Compartimos los títulos de esta mañana lluviosa. Sigue la alerta por las lluvias. El temporal que incluyó fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y granizo, afecta a Buenos Aires y el centro del país. Hay inundaciones y cortes de luz en numerosos barrios de la ciudad y el conurbano. En Bragado, un tornado causó graves daños materiales. Debate en presupuesto e hidrocarburos. El oficialismo en el Senado buscará aprobar el presupuesto 2015, que proyecta una recuperación económica y destina más fondos a programas educativos. En diputados, se vota la reforma de la ley de hidrocarburos para generar más inversiones en gas y petróleo. Paritarias con los docentes bonaerenses. El ministro de Trabajo de la provincia confirmó que convocará a los gremios una vez que se cierren las discusiones salariales a nivel nacional. Fue luego de que la Federación de Educadores anunciara un plan de lucha que comenzaría con una huelga. Condena al bloqueo. La Asamblea de la ONU volvió a repudiar por abrumadora mayoría al bloqueo que ejerce Estados Unidos sobre Cuba desde 1960 y que generó un perjuicio económico para la isla, calculado en un billón de dólares. En total, 188 países reclamaron el fin de la medida ilegal. Tenía el plantel armado. Sabela aseguró que no citó a Tevez al Mundial por razones tácticas y respetó la decisión de Martino de convocarlo. Es un muy buen jugador y el Tata consideró que es su momento. En La Plata, hoy juegan Estudiantes y River por la Sudamericana. Por el mal tiempo, Boca Unidos, Argentinos, volvió a suspenderse. Complicadísima la situación meteorológica de esta mañana. Realmente un diluvio. Queridísimos amigos, les vamos a agradecer muchísimo las fotos que puedan mandarnos. Los mensajitos, las fotos contándonos qué está pasando exactamente en su barrio. Gracias, ya por adelantado. Y mientras tanto, vamos a recorrer todo el territorio del país ahora. ¿Sí? Y en Marambio, en el sector antártico argentino, hay viento y hay nieve. Fíjense ustedes, ahí el mapa nos está anticipando. Ventisca en Marambio, la máxima 2 bajo cero. Calafate, 7 la máxima. En Río Gallegos, a esta hora, la sensación térmica 5 bajo cero. Nos vamos al norte de la Patagonia y en Neuquén, cómo sopla el sudoeste. Fuerte el viento allí, del sudoeste, insisto. Para la provincia de Chubut va a soplar con mucha intensidad todo el día. Máximas para Rawson, 17. Para Viedma, un poquitito más. Y para Bariloche, da lástima la máxima. Chiquitita, ahí está el frío. 7 graditos nada más. Vamos a Cuyo, en San Luis, en Villa Reynos, en la madrugada, madrugada, un poquito más temprano, ya se registraba allí una tormenta. Va a ir disminuyendo la nubosidad. San Juan, 32 para hoy. Y en la zona central, atención que hay de todo en la zona central. Tiempo muy, muy inestable. En la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, hay neblinas reduciendo la visibilidad. En General Pico ha estado lloviznando muy variado el tiempo. Sobre la provincia de Buenos Aires, especialmente en su zona central, norte. Atentos entrerriano, Santa Fe, muy en el sur de Córdoba. Alerta, alerta meteorológico por algunas tormentas fuertes. Mejoran la provincia de Buenos Aires después del mediodía. Y habrá que esperar la noche en el norte de la zona, entre Río, Santa Fe, sur de Córdoba, recién después de la noche. Va a mejorar. Todavía no llegaron las tormentas allí, pero llegarán, prepárense. Nos vamos al noroeste. Nos encontramos aquí con bastante poca nubosidad allí en Cujuy, Salta, Catamarca, La Rioja. Pero de todos modos, en Tucumán, por ejemplo, he dibujado, he puesto una tormenta. ¿Por qué una nube de tormenta? ¿Por qué? Porque de manera muy, pero muy aislada en esta zona van a producirse tormentas. Pero no es que va a estar todo cubierto. No, no. Alguna nubecita por acá, otra por allá y nada más. Santiago del Estero, Tucumán, 40 las máximas. ¡Qué calorón! Noreste, un poquito menos caluroso. Pero de todos modos, va a haber bastante inestabilidad en la atmósfera. Atentos hacia la noche, especialmente en el norte de Santa Fe. Y Corrientes tenía ahí, ¿eh? Una nube de tormenta, tiempo inestable. Y ahora lo que tenemos en la información es a Cari, que tiene más y más y más para nosotros. Estar muy atentos a la hora de manejar. Recién Hugo nos brindó varios consejos. Ahora nos cuenta el estado y el tránsito de las rutas nacionales y provinciales. Adelante, Hugo. Cómo no, Carina y Nadia. Y no se detengan ante la caída de granizo debajo de fuentes, porque pueden originar un grave incidente vial. Y esto lo decimos fundamentalmente cuando transiten por rutas y autopistas. Y además, por supuesto, tengan en cuenta que con estas condiciones, por lo menos, por lo menos, se duplica la distancia de frenado. Es un cálculo bastante complicado de hacer, pero con aumentar la distancia entre vehículos, por supuesto que uno ya puede estar un poco más prevenido. Vamos a las rutas, entonces. Información de vialidad nacional. Nos vamos a la ruta 9, Santiago del Estero, en el norte de nuestro país, entre los kilómetros 1128 y 1129, precisamente en Santiago del Estero. Obras de bacheo, reducción de calzada. Hay máquinas viales y operarios trabajando. Así que, por supuesto, a transitar con mucha, pero mucha atención. Dejamos atrás la 9, en busca de la ruta 18, en Entre Ríos. Se está construyendo una autovía, kilómetro 14, 500. Zona también de Empalme, con ruta nacional 12, en el kilómetro 241. Y en este sector también se están realizando obras, entonces provincias de Entre Ríos transiten con cuidado. De la ruta nacional 18, nos vamos a la ruta 34, en Santiago del Estero, entre los kilómetros 700, 698 y 715, a la altura de Bimmer. Bueno, en este lugar también con reducción de calzada por horas. Así que, baliza al viento y las recomendaciones de siempre. Y vamos a la ruta 131, del kilómetro 17 al 20, nuevamente en la provincia de Entre Ríos, en la cercanía de Arroz o La Encelada. La ruta máxima para este lugar, 20 kilómetros por hora. Se están realizando obras de mantenimiento en general. Y finalizamos la recorrida de hoy en La Pampa. Ruta 154, del kilómetro 125 al 129. Suelo natural por tramos. Atención que con las lluvias, esto sabemos que se complica mucho. Por supuesto que los caminos de tierra ni hablar. Así que, bueno, transiten, en este caso aún, con mayor precaución. De regreso en la ciudad, repasamos los servicios. Las líneas C y D operan con demoras. El ferrocarril Mitre, Ravales Mitre y Tigre con demoras. Y el premetro está en forma parcial limitado entre Zaguir y Centro Cívico por anegamiento. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, querido. Y después de tanto diluvio, y contarles que va a ir mejorando recién después del mediodía, nos vamos a una pausa con Lali Escócito y lo compartimos con ustedes. Lali Escócito y lo compartimos con Lali Escócito. Que los latidos suban, que suban Deja que los colores hoy te hagan reír Es el día perfecto, empiezas en ti Con tus manos en el aire y déjala así Déjala así A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar Están todos flotando a mi alrededor Bailando con la luna